Vamos a ver qué tal quedó este pancillo. Quedó súper bonito. Me encanta. A ver, vamos a ver. Huele súper rico. Me encantó. Oigan, me quedó buenísimo. Está súper rico. Este tiene centeno. Le puse centeno y con hummus. Déjame, le agarro. Súper. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hoy estamos a viernes 10 de mayo. Yo voy a desayunar. Te voy a enseñar mi desayuno. Te enseñé el pan de masa madre que hice. Se quedó muy rico. Usé una receta diferente y me gustó. Entonces, ahí te va. Este es mi desayuno. Tengo pan de masa madre que tosté y le puse hummus, aguacate con un sazonador de ajonjolí, este, ajo o cosas así. Y huevito con champis. Tengo mi café y una tacita de sandía. Voy a ver mientras un capítulo de mi serie. Mientras desayuno y ya me pongo a hacer todos los pendientes. Oigan, miren lo que me acaba de llegar. Yo quería esta guaflera que la había visto en Costco. Bueno, la vi en Costco en línea, pero nunca la vi en físico. Y cuando fui a Costco ya no estaba y la quitaron. Y ¡ay, me la regaló! Oscar, muchas gracias. Está padrísimo porque es chiquita y trae 7 platos diferentes. Bueno, creo que sí. De formas, abeja, trébol, flor, conejo, lalá. ¡Ay, me encanta! Y no sé si sepan. A nosotros nos encantan los waffles. Es uno de nuestros desayunos favoritos. Y siempre, siempre los hago. Y de hecho, siempre los hago con una guaflera igual pequeña en forma de corazón. Pero ahora pueden ser de diferentes formas. ¡Ay, estoy bien feliz! Muchas gracias. Oigan, vean. Esta es la guaflera. Es pequeña, la verdad. Es del mismo tamaño que la otra que tengo, chiquita. Pero sí es un poquito más como gordita. Y, este, bueno, estos son los platos que se quitan. Se quita el de arriba y viene con esta cajita preciosa que me encantó. Bueno, la abres. Déjame ver si la puedo abrir. Espérenme. La abres. Y aquí adentro vienen los demás discos que son para poner aquí. Viene el de corazón, que este no creo usarlo porque yo tengo una guaflera que es de corazón. Este que es de una abejita, el de conejo, el de trébol y el de flor como girasol. Está padrísima. Y bueno, trae este que es la normal para que tengas el normalito. Se quita. Déjame ver si puedo quitarla. Así. Y ya lo cambias con el que tú quieras. Viene así. Súper bonita, súper práctica. Me encanta. Trae sus instructivos y, bueno, el instructivo y un mini recetario que lo voy a estar checando. Y así es. Ay, me encantan. Yo amo este tipo de guafleras. Me sacan de apuro. Yo sé que igual es más fácil hacer un hot cakes o así, pero a mí me encantan. Me encantan las guafleras, me encantan los guaflers, me encanta que tenga formas. Estoy bien feliz. Buenos días. Hoy ya estamos a sábado 11 de mayo. Y voy a probar mi regalito. Ya tengo mi masa para los waffles. Ya la hice. Hice súper poquita, la verdad. Solo es para desayunar ahorita y probarla. Bueno, los niños decidimos entre todos que queríamos la abeja. Entonces, las instrucciones dicen que en lugar de mantequilla se pone un poco de aceite. Si las instrucciones lo dicen así, pues yo así lo hago. Ok. Ok. Bueno, ahora vamos. Ay, que sí me salga bonito. Y lo cerramos. Vamos a ver qué tal. Mientras aquí anda Elías armando un lego que le regalaron a Emma, pero Elías es... Es tan bueno que puede armar este lego. A Elías le gusta mucho ayudar a su hermana. Y a Emma le gusta que le ayuden, la verdad. Y a Elías es muy bueno. A él le encanta seguir las instrucciones. Y enséñalo, enséñalo. Oh, wow. Esto lo estoy armando yo, Sonia. Ah, sí. A ver, según ya. Vamos a ver. Ay, no puedo con tanta perfección. Vean eso. Voy a agarrar un plato. Está demasiado bonito. Todo redondito. Pero a ver. Vamos a zafarlo. Ah, súper bien. Y ahora sí. ¡Wow! Ay, no, no puedo. Estoy demasiado enamorada de esto. Vamos a poner otro. Vean qué bonitito. ¡Wow! Se los mega recomiendo, eh. Sí son, como yo, que aman el desayuno. Y que se vea lindo y que... Este top precioso. La mejor compra de la vida. De Oscar, ¿verdad? Porque me lo regalaron. Pero, uf. Vamos por otro. Bueno, ya terminé. Solo me falta uno. Pero vean qué cositas tan bonitas. Definitivamente... Bueno, lo hice con aceite. Y pues lo voy a seguir haciendo con aceite. Y del otro lado, pues queda un waffle redondito normal. Me encantó. Me encantó. Y miren, no ocupa nada de espacio. Aquí están todos los discos. Y aquí está la otra waflera chiquita. Y ahí pongo la otra, pero... Está padrísima. La recomiendo muchísimo. Hola, hola. Te voy a enseñar a hacer mi panqué. Bueno, para empezar, yo en mi batidora pongo dos huevos. Te voy a poner la receta en la descripción. Pero bueno, son dos huevos. Y 100 gramos de azúcar. Azúcar blanca normal. Y vamos a batir. Y ahora le vamos a poner el aceite en hilito. Cuando el huevo y el azúcar ya estén esponjosos y cambien de color. Y yo le voy a poner un mini, mini, mini chorrito de esencia de almendras. Extracto de almendras. Como el pan que lleva harina de almendras, yo siempre le pongo. Pero muy poquita, porque es muy fuerte. Y batimos de nuevo. Cuando le pones la ralladura y la esencia de almendra, le vas a poner 40 gramos de miel. Yo ya le puse el más, pero no puedo hacerlo con una mano, ¿verdad? Entonces le pones 40 gramos de miel de la que tú tengas. Que hay preferencia que no sea del súper, de esa aguada. Búscate una miel como más natural para que te quede más rico el panqué. Ok, ahora tengo mi harina, que son 180 gramos, con dos cucharaditas de polvo para hornear. Yo lo voy a pasar por un colador, la mitad, y lo voy a mezclar junto con la mitad de la leche. Igual de la leche es 180 gramos. Recuerda que yo te dejo las medidas en la descripción. Te voy a ser honesta, no lo he hecho con leche de almendra o alguna leche vegetal, porque nosotros no tomamos leche de almendra. Pero pues tal vez te pueda quedar bien si tú lo quieres cambiar. Sería cosa de que lo pruebes. Entonces, en velocidad súper bajita, que empiece a mezclar, así le voy a poner la mitad de la leche. Lo voy a dejar tantito que se mezcle y le voy a poner la otra mitad de la harina y la otra mitad de la leche. Ya se integró, entonces voy a poner la otra mitad de la harina. Y ya casi al final le pongo 40 gramos de harina de almendra. Que tal vez creas que es muy poquita, pero le da toda la textura y todo el sabor rico al panqué. Dejamos de mezclar cuando esté integrado y ya lo ponemos en el molde. Seño los moldes, yo uso un molde de panqué rectangular. Le pongo mantequilla, harina y así los meto al horno. ¿Y qué creen? Ya después de 35 minutos, depende del horno, ya salió mi panqué. Quedó súper bonito, doradito, precioso. Aquí está Elías y Emma. Aquí andan viendo un ratito de iPad. Mientras yo horneo y bueno, ya salió mi panqué. Lo puse en una rejilla a enfriar. Y le voy a poner jugo de naranja. Ok, la receta que yo vi decía como un cuarto de taza. La realidad es que yo agarro un pincelito y lo voy pinceleando literal. Lo voy pintando. Así. ¿Y para qué? Pues para que quede como húmedo, pero no te va a quedar aguado. Así va a absorber el juguito de la naranja rico. Ay, estoy babiando. Me encanta este panqué. Es como súper ligero. No es muy dulce. Siento que tiene como el perfecto dulce. No te empalaga. Y con un cafecito. Voy a dejarlo enfriar y le voy a poner un glaseado de naranja arriba. Bueno, ya hice el glaseado. Lo hice con azúcar glas. Y le voy poniendo de poco a poco jugo de naranja. A ver, no tengo una medida exacta porque tú tienes que ir viendo qué tan líquido, qué tan espeso lo quieres. Yo lo quiero así. La verdad no lo quiero tan espeso, tampoco tan líquido. Entonces lo que yo hago es tomar con una cuchara y lo voy a empezar a poner. Ya terminé los dos panquecitos. Ya están glaseados y están terminando de enfriarse. Tengo que pasar por los domos para llevarlos. Pero ya casi, ya casi terminé. El chiste es que estoy haciendo estos dos panques para unas personas que quiero conocer. Espero, espero, espero que hoy pueda conocerlos. Cuando Ada estuvo aquí... ¡Ay, el unicornio! Cuando Ada estuvo... ¡Diles hola! ¡Ay, el unicornio! Cuando Ada estuvo aquí en la casa, veíamos videos y ella me enseñó un video de, bueno, varias cuentas de personas que viajan en motorhome. Y la verdad es que se ve bien padre. Me clavé mucho con sus videos. Y que creen, ya llegaron a Querétaro, están cruzando el país y acaban de llegar a Querétaro el viernes. Hoy es domingo. Y justamente hoy van a hacer una convivencia en un parque. Espero, espero pueda ir, espero me salga. Y bueno, por eso estoy haciendo los panques. Ahí te voy a contar, ahí vas a ver si sí lo logré o no lo logré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Ya salimos de comer y justo estamos llegando al parque donde van a estar los furgo en ruta y la trota van. Vamos a ver si los encontramos para darle el panquecito que les trajimos. Aquí vienen Elias y Emma, venimos bien cansados, la verdad hace mucho calor, pero a ver si los encontramos. ¡No! ¡Ya los vi! ¡Ahí están! ¡Mira! Para los amigos, con otros viajeros y con otros músicos. Bueno, para los que de repente alguno que no nos siga o que no nos tenga tan presentes, nosotros somos Marta y María. Venimos viajando en nuestra furgoneta, bienvenidos a los que van llegando. Venimos viajando desde el 2012, desde hace ya 12 años, ni más ni menos. Y venimos viajando en un viaje alucinante desde Argentina, Buenos Aires, llegamos hasta Ushuaia, en el sur. Estoy temblando, de verdad. Con los fishies, yo estoy con los fishies, Dani. Estoy con la trota, estoy con la trota en la trota. No, no puedo, no puedo. Y un saludo a tu hermana, ¿verdad? Ah, sí, Ada. Ada, mira con quién estoy. Y ya me contó toda la historia de los videos. Ada, la estoy tocando, o sea, si es de verdad. Y trae tu sombrero. Sí, bueno, mira, están todos colgados aquí. No, me muero. Tengo una cantidad colgados siempre. Ay, no, no, no. Ven, ven. Ven, ven. ¿Quieres conocer la trota, ven? Sí. Guau. Guau. No puede. No puede. No inventes. No inventes. Guau. Guau. Qué hermosa. Qué hermosa. Mi escritorio, aquí trabajo, que es un revuelto ahí de cosas. Qué padrísimo. Y mis sombreros. O sea, los sombreros. Yo quería ver los sombreros, la verdad. Qué cosa tan preciosa. Ahí está padrísima. Ahí tu perrito. Sí, está ahí. La dejé en brazo de una amiga, ahora sí quieres la conciera. Sí. La dejé en brazo de una amiga, ahora sí quieres la conciera. Sí. 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 Gracias por ver el video.